Ese servicio aceptable garantizamos a priori que el vehículo estaba en buenas condiciones técnicas. Conoce muy bien las denuncias que nosotros venimos haciendo sobre el material rodante, sobre las vías, sobre el estado de la empresa, que lo venimos anunciando no desde ahora, sino hace muchísimos años. Responsable de la empresa TVA. Todos los que usamos a una vez el ferrocarril sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola. Si esto hubiera ocurrido ayer, que en un día feriado seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor. La señora Presidenta me ha instruido para que a través del Secretario Legal y Técnico del Ministerio de Planificación nos presentemos como particular querellante. Voy a tomar las decisiones que sean necesarias, pido algo encarecidamente. Esta pericia para determinar los responsables directos e indirectos no puede durar más de 15 días. No le estoy poniendo plazo a nadie, por favor. Los 40 millones de argentinos y las víctimas necesitan saber qué es lo que pasó y quién es el responsable. Ni más enérgico repudio al comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por la doctora Nilda Garré. Tratar de convertir a la víctima en culpable es un refuerzo digno, bajo, bastardo y canalla. Siguiendo precisas instrucciones de la señora Presidenta, con la que estuvimos trabajando todo este fin de semana, formaliza la intervención para que requiera la colaboración y presencia de áreas y organismos ajenos al Ministerio de Mi Cargo. Hoy marca el final de una etapa y el comienzo de una etapa nueva en materia de transporte. Sí, juro. Y aquí estamos, esos tres minutos resúmenos. Intenten resumir un mes.